Hola a todos, gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Roguex Soul La verdad, en los comentarios me lo han estado pidiendo demasiado Y hoy, pues bueno, se los voy a traer, ya que este es un juego increíble Yo también lo he jugado, la verdad Zona 6 es lo máximo que he llegado Me han pedido que llegue a la zona 7 Ah, como pueden observar, aquí tengo a alguien especial Un conejito, está muy bonito ¿Venta? 10.000 Nah, es cierto Es muy bonito, ¿ven? Es mío Ella es mi hermana, Zoe, vale Es lo que seguíamos Hoy, por primera vez, vamos a llegar a la zona 7 Comencemos Vale, hay que aclarar que este juego es un poquito difícil Tampoco tanto rumbo Que se vea bien Aquí está el primer Ya me subo Ay, casi me lo quita Ya Ya Bueno, bien Eso, así, así, así Como pueden ver, me estoy guiando de la cámara Porque, si no, así no voy a poder Vale, chicos, necesito de nuevo mi escudo Ok, vale Solo va a ser una partida, chicos Porque tengo que hacer más cosas en la computadora Y no me va a dar El águila, papá El águila, papá El águila, papá Es el güillo, el conejito, Juan, Juan Amo Aquí lo tengo hoy, gracias Al wenns los ojos Acércate más Nuestra Ad obliged Bueno, acá está Acércate ya Si yo también Asi Eso, así Vale chicos vamos bien Eso creo Conejo tonto Perdón chicos Casi me toca ir chicos En serio Que a mi no me gusta pasar por ahí Maldita flecha No domina Allá Allá Ahí me la jugan muchachos Ahí está Sí Y vale chicos Y vean Yo no lo agarre pero Bueno no importa Vale eso Vale chicos Así no me importa No se veo No hemos perdido Y ya hemos llegado hasta La zona 4 Hasta ahorita Bien No Chicos tengo Como eso Vale chicos aquí Hay otro Yo siempre Para ganar Uy Casi me caí a flechas Chicos eh Aquí jamás adelante Se los digo Vale Vale Bien chicos Creo que si vamos a llegar A la Ay La zona 5 Vale chicos Son a 5 Ay Este caballero en serio Que mierda Ay no A ver si Ya lo maté Chicos aquí hay un problema Ahorita se los explico Detalladamente Vale Vale Chicos vamos bien Todo bien Uy Ya no alcanzé A ganarlo Aquí si necesito De Una próxima Con tres No chicos Vale Nos quedan Dos Pidas Vamos Vamos bien Aquí Acachamos Eso es Jamás Hagan eso Yo no se los recomiendo La verdad Yo Yo no se los recomendaría Chicos Para nada No puede ser Chicos No me di cuenta Y no me fijé Me queda Una vida Y estoy en la zona 5 En serio Que me voy a decepcionar Al menos Necesito llegar A la zona 6 Es que La falta De Uy 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 En serio Y la vamos a preguntar Y la vamos a encontrar Y la vamos a encontrar Leche Un solo No se lo que me lo voy a hacer Ahorita Vale chicos Yo perdí aquí, chicos ¡No! Vale, chicos Hemos perdido, pero bueno Es todo por hoy Gracias por sogar sin miedo y ¡Chao! ¡Hasta la próxima!